Hola, soy Enrique Abogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Quiero apoyar la propuesta de incluir a Soda Stereo en el Rock and Roll Hall of Fame. ¿Por qué incluir a Soda a la par de gigantes de nuestra música como los Beatles, los Rolling Stones, The Cure, Queen y muchas otras bandas? Básicamente porque Soda revolucionó el rock y lo hizo transformándolo por completo y trascendiendo absolutamente nuestras fronteras. Es una banda que ha logrado superar las modas, que se inspiró obviamente de los grandes movimientos de la música, pero también los reversionó y los transformó para siempre. Tan vigente que aún al día de hoy mantiene un grupo de fanáticos entusiastas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Además queremos apoyar esta propuesta porque sería la primera banda de un idioma que no es el inglés, de ser incluida en el Rock and Roll Hall of Fame, cumpliendo así con los valores máximos que tiene este género maravilloso que tanto nos gusta. En la historia de Soda Estéreo, mucho más queda. Visita Soda Estéreo RockHallOficial.com y súmate a los miles de fans que alrededor del planeta apoyan su ingreso al salón de la fama del Rock and Roll. Soda Estéreo es la banda más importante del rock en español y su legado merece ser preservado para siempre junto a los más grandes de la historia del rock mundial. Tú también puedes ser parte de la euforia. Comparte desde tu móvil. Soda Estéreo RockHallOficial.com Gracias, totales.